Muy buenas tardes, las conclusiones positivas son muchas, un equipo que viene el primer tiempo y termina ganando 2 a 1, inclusive la afición de Cartaginés se puso de lado de nosotros al final, un descuido, en el segundo tiempo recibimos otro gol de bola muerta, posterior a eso nos levantamos, vamos al frente, y bueno, atacando nosotros recibimos otra jugada de bola muerta, gol en contra, y me voy contento con el equipo, me voy contento, este grupo jóvenes, yo creo que tienen un futuro enorme, venir aquí a ahogarle de tuba tuba a Cartaginés, yo creo que nos va a darse muy positivo. Don Ronald, usted sigue la otra temporada con el equipo chichiquero, usted ha intentado armar un equipo en estos juegos, de hecho Daniel Quiroz se lo abonamos a usted, esa aparición del fútbol nacional, pero si algunos futbolistas de este equipo que usted está intentando armar o que ha armado, no van a estar para la otra temporada, como el caso de Daniel Quiroz, como el caso de Francisco Flores, como el caso podría ser de Jendry Chris,